Me gusta ese olor a mar, desde mi lengua lo siento Cuando te doy por atrás, mi boca con olor al cremento Cuando me abraza, siento mariposas en el pene Su fluido vaginal me erecta el pene Y su caca por detrás hace que su mano suene Acción Poética 2014